Hoy estamos para hacer un nuevo video en el que vamos a hacer un foodtruck, así que a ver en la copa hasta donde llegamos. ¿Qué alegría te vas a elegir? A ver. Elegimos la 433. Venga, esa. A ver. Ah, ¿qué quieres? Ponemos, sí, ponemos a Cristiano o a Rawlinson. A Cristiano, ¿no? Ponemos a Cristiano, venga. Luego aquí. ¿A Messi o a Coutinho? ¿A quién ponemos? ¿A Messi o a Coutinho? A Messi. A ver, aquí. ¿A Sané? A Sané. Ponemos a Sané o a Gómez. El que más media tenga. ¿Cuál es ese que más? Sané, venga. ¿Y ahora cuál? Mira, Pogba. Ponemos a Pogba, sí, Pogba, vale. ¿Ahora quién? Ahora, ponemos a Coutinho, este. ¿Cómo se ha elegido? Sí. ¿Y ahora quién va? Este mismo, Ramsey. Ahora de la lateral izquierda. Alaba, ¿no? Alba. Ahora, Varane. Ahora van de Dizk. Voy a buscar, sí, consígueme. ¿Babu? Sí, pon ahí, sí. Ya, de portero aquí no sale. Coutinho a Obrac. Ahora le ponemos a Obrac. A Obrac, de Selva. De Selva el portero. Son todos una caca, así que uno por elegir. Otro. Y de aquí quiere entrar. Ahora aquí, cogemos a Rayun. ¿A cuál coges aquí? A ver, por aquí, cogemos a Mano García. Venga, ¿qué más? Vale, ¿qué es? Lo vamos a cambiar. Se lo ponemos aquí. 71,87 llevamos. Casemiro, ¿no? O Isco. Isco, ¿vale? Isco, venga. Isco. Vamos a coger Isco y se lo cambiamos. A Pogba, no. Por Pogba. Por Mano García. No. Sí. No, a Pogba. Unos 69. Luego vamos a buscar a un delantero. ¿A qué? Que sea, por ejemplo, vela, así. Lo ponemos aquí. Y ahí pone Isco. Ponemos Isco aquí. Vale, vale. Vale, es company. ¿A qué más? Ahora... ¿A quién elegimos? A Tami. A Sterling, ¿no? Sí, Sterling. Y ya por último, De Gea. De Gea, sí. Quedan más. Sí, quedan tres. Quedan tres. Si ponemos a Mina, espérame. Ponga Mina. Venga, no, a Jordi. Bueno, cámbialo por ahí, por 83. Y 86. Ahora que sale aquí en Gaia. Y si Gaia lo ponemos en el otro, en la terra. Vale, nos queda. Suárez. Defensa. Y Suárez, cambió por vela, a Suárez. Sí. Y ahí, cambió. 28, 86. Aquí está Cristiano. Pon a Cristiano ahí, por vela. Venga, ya. Y dale a ver qué pasa ahora. Vale, están sumando. En total, los tres mejores han sido estos. A ver, a ver qué pasa. Ahora, por si nadie lo sabe, tocan Champions. Nos ha tocado, parece un equipo chinés. Vamos perdiendo. Nos pierden. Dos, uno. Uno, dos. ¿A qué perdemos? Uno, tres. Madre mía. Uno, dos, tres. Ya hemos perdido. Qué desastre. Pero... Vamos a ver cómo termina. Oye. Otra vez. Yo no puedo mover. Pero ahora se ha comenzado la munición. Vale, lo saquemos. Ahora vamos a... O cuatro, tres. O black. Vale. Vamos a salir. Y vamos a abrir un par de packs. ¿Cuál vamos a abrir? Vamos... Vamos... No va. ¿Este? ¿Este? Mira, ese. Vale, este. A ver qué sale. A ver qué sale. Me gasto muchísimo dinero en el online. Me coja el único nuevo que tenemos. Ahora, el que vamos a abrir... ¿Qué vamos a abrir ahora? Vamos a abrir de mis paquetes. El... 81 Pack. Leyes Pack. A ver, ¿cuál viene? Vale. Uno del mundial. No lo tenía. Mi un. Vale. Yo no ninguno... Vamos a coger. Un Silver Pack. Porque... Vale poquito. Uno. ¿Este quién es? Los Aoui. Tenemos todos nuevos. Uno. Vale. Ahora... Lo es... Lo especial. Un saludo. ¿Qué? Vale, pues ya está. Queda poquito dinero. Nos despedimos para hacer el próximo vídeo. Sí. Venga. dadle al me gusta y suscribiros vamos a poner si queréis otra ronda necesitamos unos 200 likes venga, pues 200 likes hasta luego